ay mis amigos mis amigos qué tal pasaron a la nochebuena no les puedo decir que no me la pasé bonito es más donde ando en serio que se la pasó muy padre aquí ahora está calientito porque tengo la luz de la la estufa encendida es una parrilla eléctrica y aquí estoy ni para dónde hacerme bien contento un bien calmado ahí tengo la luz para ponerme y máquina de respirar en la noche